Un estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional C de Manizales desarrolló un prototipo de un dispositivo portátil para ahoyentar plagas y perros a través de una frecuencia de audio que está entre los 40 y los 100 kilohertz. Lo que hace es generar un sonido de alta frecuencia que normalmente los seres humanos no escuchamos, pero los animales, ya sea como perros, gatos, cucarachas, ratones, moscos, si los escuchan. Esta iniciativa tendría diversas aplicaciones y se podría evitar el contagio de muchas enfermedades que portan estos animales. Por ejemplo, puede ser utilizado en restaurantes para la protección de las cenas, en viviendas para protección de niños menores. La idea principal también radica en poder conseguir elementos más pequeños y poderlo hacer de forma de una manilla que se pueda transportar. Así, si en algún momento en la calle te encuentras con un perro de carácter agresivo o raza agresiva, pueda simplemente activar el dispositivo y inmediatamente el perro se sienta asustado, molesto por el sonido y lo único que deberá es irse. Otra de las novedades de este proyecto es que se puede variar la frecuencia del sonido que se emite para evitar que los animales se acostumbren a él. Con la cámara de Andrés Almeida, informó para Agencia de Noticias UN, Mauricio Díaz Gómez. ¡Gracias!